Hey hey amigos de Pit Stop, ¿cómo están? Hoy estamos acá desde Bogotá porque vinimos a grabar un carro bastante, bastante interesante Aquí atrás mío tengo un BMW 330i Sedan que fue un carro como el que tuvimos en nuestro primer video hace ya poco más de dos años y hoy tenemos otro BMW 330i Esta vez no es su carrocería Sedan sino es la carrocería Turing el Station Wagon que tanto gusta acá en Europa y Autogerman ha decidido traerlo a nuestro país a ver si gusta Acompáñenme a verlo qué tal es porque a mí la verdad me ha encantado en lo que lo llevo probando Acá podemos ver el BMW 330i Sedan en acabado Sportline ese no sé quién será pero qué coincidencia y el 330 Turing va a venir con acabado M Sport ¿Qué quiere decir? Que tenemos el frente bastante agresivo acá tenemos unas entradas de aire totalmente diferentes las luces son iguales para todas las versiones que llegan acá a Colombia tanto la Sedan como la Turing tenemos acá la riñonera activa esta se abre o se cierra dependiendo de las necesidades de refrigeración acá abajo tenemos el tema de las luces exploradoras o luces antiniebla y tenemos estos rines de 19 pulgadas que tiene un acabado bastante deportivo y agresivo hablemos ahora del tema de las dimensiones del carro el 330 Sedan y el 330 Turing son idénticos en todas sus medidas tanto de longitud, de anchura, de distancia entre ejes y de altura la única diferencia es la parte de atrás que acá la tenemos pues carrocería Station Wagon tenemos más espacio de baúl tenemos pues una practicidad mucho más amplia acá los de Autos Hermanas nos cedieron la unidad con un porta bicicletas que venden ellos que tiene espacio para dos bicicletas bastante bastante práctico la habitabilidad como les digo será exactamente igual entre este y ese que tenemos allá con la diferencia de que las cabezas pues van a ir un poco más cómodas en las plazas traseras pero ya ahorita pasamos a ese punto el interior de este 330 Turing es idéntico al del serie 4 al del serie 3 Sedan pues es prácticamente lo que ya conocemos de BMW lo que sí cambia es el tema del acabado al ser un M Sport o un Edition M acá tenemos estas molduras en un acabado tipo aluminio que se ven bastante deportivas y se ve que no se va a rayar con facilidad como si lo hace el negro piano y otra diferencia son el tema de las sillas que estas sillas son en esta parte central en alcántara con los laterales en cuero y costuras azules ahora sí ¿qué tenemos? tenemos pantalla central de 12 pulgadas para la instrumentación es totalmente digital la que ya conocemos de toda la vida igual la pantalla central de 10 pulgadas que es bastante horizontal ya la prendemos ¿qué tenemos? conexión con Apple CarPlay y Android Auto de manera totalmente inalámbrica acá tenemos aire acondicionado a doble zona acá las 8 memorias de toda la vida y algo interesante acá tenemos dos portavasos de un tamaño diría yo que aceptable un puerto USB tipo A una toma de corriente de 12 voltios y acá al fondo tenemos lo que sería un cargador inalámbrico acá en la guantera central tenemos un puerto USB tipo C y un espacio para dar los propeles del vehículo o una billetera y ya está vamos a ver las pasas atrás esta silla está a mi posición de manejo y vean tengo bastante espacio casi dos manos de espacio y para cabeza tengo cinco dedos completos está bastante bastante bien acá en el centro tenemos dos salidas de aire acondicionado y una en la tercera zona de aire acondicionado que pues podemos regular a nuestro gusto totalmente pero la persona a la mitad se va a ir bastante incómoda para piernas porque bueno nos obliga a tener las piernas abiertas no es bastante amplia y el espaldar es algo duro porque tenemos acá un descansabrazo central con dos portavasos que ya es que ya es el que conocemos pues que trae BMW siempre seguridad tenemos seis airbags cinturones de tres puntos para todas las cinco sillas tenemos anclajes ISOFIX acá control de tracción control de estabilidad bueno todo lo de serie con ABS y demás lo que si no tenemos es el tema de seguridad activa que ya ahorita hablaremos escuchen esto si este carro es un lobo con piel de oveja familiar en carrocería Station Wawa el comportamiento dinámico es bastante bastante bueno pongámoslo de copro para que no suene tan escandaloso y es diría yo que idéntico al que tenía el 330 sedán porque se comporta en curvas bastante bien el motor es bastante responsivo es el mismo B48 que tenía el 430 el 330 el X3 la X2 M35i bueno la mayoría el 220 también la mayoría de BMW que hemos probado montan este motor en la configuración 30 quiere decir que tiene 258 caballos de fuerza y 400 Nm de torque que está perfecto para este carro hace el 0 a 100 en menos de 6 segundos la velocidad máxima es de 250 km por hora y realmente no le hace falta nada en sensaciones es un carro que cruza muy bien la suspensión es bastante cómoda y eso es algo que me sorprendió porque tanto en el 430 como en el 330 se dan si sentía un poco más rígida esta está ajustada perfectamente para que sea muy muy cómoda los baches casi ni se sienten va muy bien y cuando uno la pone en el modo sport si cambia un poquito la dureza se siente un poco más firme pero pues prácticamente es esto en cuanto a manejo este carro realmente no tiene ningún pero o pues en la corta prueba que le hemos hecho gracias a la autos hermana no tiene ningún pero pero respecto a su competencia si podríamos encontrarle algunos pero de pronto un poco en la parte de la seguridad activa este carro tiene parqueo totalmente autónomo que pues es una ayuda bastante importante para la gente que no sea tan experta parqueando y también tiene el tema de que recuerda los últimos 50 metros por si metimos el carro en un lugar difícil de salir el carro lo puede sacar totalmente solo eso está bastante bien y son los únicos carros alemanes que lo hacen los BMW pero si tiene le faltan cosas que otros tienen como podría ser el frenado autónomo en caso de emergencia cierta marca de con una estrella al frente desde sus versiones básicas traen este sistema y pues este ya es un carro de más de 180 millones que hubiera sido muy interesante que lo trajera en equipamiento pues lo que ya les dije lo de siempre las dos pantallas digitales el Apple CarPlay inalámbrico tenemos control crucero con limitador de velocidad pero pues es control crucero normal no es adaptativo entonces pues si uno se enfoca en el tema del manejo este carro se saca una estrella bastante grande pero si uno se enfoca un poco en otros aspectos si puede quedar a deber un poco ahora vamos a ver el tema del espacio y la practicidad del baúl del 330 Touring porque es bastante bastante grande acá como podemos ver cabe un namacán dentro de él bueno ya dejando al lado los chistes el espacio de baúl es bastante bueno tenemos 500 litros de capacidad algo interesante es que acá adentro tenemos estos rieles engomados que tienen el marco en aluminio y la parte central en goma y esto cuando se cierra el baúl se le van un poco para proporcionarle mayor grip a los objetos que tengamos acá desde acá podemos abatir las sillas delanteras acá tenemos ganchos una toma de corriente de 12 voltios y redes acá detrás del kit de carretera tenemos una pequeña red para anclar otro tipo de cosas también es que tenemos bandeja cubre objetos y tenemos esa red o esa malla como la quieran llamar para por si tenemos perros o si tenemos alguna mascota no nos se nos cruce a donde van las personas y tenga pues su espacio dividido realmente es bastante bastante práctico y muy útil otro de los detalles novedosos que tiene este 330 Touring respecto a todos los otros BMW es que tiene el comfort access que es si uno pasa la patadita por debajo el baúl se cierra también podemos abrir todas las puertas sin sacar la llave del bolsillo eso es una novedad en los automóviles si ustedes tienen una X3 X2 X5 una SUV eso si ya lo teníamos la practicidad eso si es algo brutal ahorita creo que ya vieron el tema del espacio del baúl que es bastante bastante bueno y muy práctico BMW ha sido la única marca premium en traer este tipo de carrocerías acá a nuestro mercado en más de más de 10 15 años si no estoy mal y en Europa incluso se vendió M3 E91 que era pues el station wagon del E90 y aquí nunca llegó lastimosamente yo pienso que esta carrocería va a ser un hit acá porque es un mercado donde todo el mundo quiere una SUV pero esto es más práctico que una SUV tiene más espacio es más deportivo que una SUV de pronto si en lo que fallas en la altura libre respecto al suelo que en este caso son 149 milímetros si no estoy mal pero pues tenemos muchísimos otros puntos a favor a día de hoy este 330 Turing carrocería station wagon tiene un costo de 183 millones de pesos pueda que sea caro pueda que esté bien no lo sabemos realmente tampoco es que tenga competencia en el mercado colombiano en Europa si se vende el A4 Avant y el Clase C State que son pues el mismo tipo de carrocería pero pues tanto en Audi como en Mercedes acá quien sabe si lleguen quien sabe si no lleguen por el momento es el único en el segmento que tiene este tipo de carrocería si uno quiere un serie 3 pero no se quiere gastar tampoco 180 millones también está la opción del 330 sedan que es un poquito más económica o el 320 sedan que si pues es como la versión de entrada prácticamente traen el mismo equipamiento el 320 trae menos potencia el mismo motor pero con un poquito menos de potencia 190 caballos si en la memoria no me falla y ya esas son prácticamente las opciones del serie 3 acá en Colombia si por el contrario uno quiere un carro más deportivo está la opción del M340 y X-Drive tracción total carrocería sedan y por supuesto los recién llegados M3 para gustos colores y BMW tiene una paleta de colores bastante amplia y en la carrocería del serie 3 está bastante completa no siendo más yo los dejo por el día de hoy recuerden que toda la reseña va a estar en nuestra página web acá abajo en la descripción está el link también no olviden seguirnos en Instagram Facebook TikTok y ya no siendo más por hoy yo los dejo bye bye gracias Gracias por ver el video.